Hoy se seguía el proceso que han iniciado algunos activistas sociales que buscan que se anule el proceso de elección a magistrados de salas de apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad llevó a cabo la primera audiencia por el tema de la comisión de postulación y la elección de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y a sala de apelaciones. Según los representantes de las organizaciones, ellos estarían esperando que la CC resuelva a favor de repetir el proceso de elección de magistrados. La Corte debería, al haberse agotado todas las instancias del proceso, debería ahora estar en sus manos la posible decisión y aprovechar también, hacer un llamado a los guatemaltecos. En primer lugar, a que reflexionemos sobre la importancia de que la justicia no debe tener carga ideológica y se debe mantener independiente. Y en segundo lugar, a respetar la resolución que presente la Corte de Constitucionalidad. Las organizaciones aseguran que estarán esperando que en cinco días la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos y se le dé un paso a una nueva elección de magistrados a sala de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. En tanto, del lado de los magistrados electos, aducen que la CC debe dejar el proceso como está, pues la justicia se encuentra céfala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!